3, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7 partidos de 7, 7 partidos de 7, 7 partidos de 7 matiendo todos los registros y mandó al onfiteo, al campeón de Europa, al campeón de Europa y a sus campeón de El Mundo Todo eso lo ha hecho en este torneo de lideranza, la fuerte Eurocopa con su historia, nunca antes jamás, ningún país, tiene tantos títulos, España, 4 Eurocopas, la fuerza mundial de hoy, con un camino impecable, sensacional, increíble, para batir a equipos de los 4 más fuertes de Europa contra todos los jugadores de España. En este torneo contra los jugadores grandes locales, que con España es un finito, ven al campeonato.